Hoy con nosotros Gabriel Pascual, dirigente de este movimiento que por tantos años se ha mantenido allí en esta lucha, Gabriel, y conocer cuál es la posición y que saben ustedes de esa advertencia que se ha estado señalando. Gracias, Catale. Para nosotros realmente ha sido 10 años ya estar en esta lucha, en este peregrinar, ese año de que se llamase audiencia por el segundo tribunal y efectivamente para nosotros, con la ilusión de que este caso no podía prescribir, sin embargo, la misma sala determinó que este no es un caso de lesa humanidad y por supuesto en el mes de febrero cumple los 6 años, pero también cumple los 6 meses de que se dictaminara la sentencia. O el fallo que hemos considerado un fallo inmoral en humanos, porque el segundo tribunal encabezado por Mario Carrasco no tomó las medidas correspondientes. Nos preocupa Catale a esta situación porque al final hay vidas humanas, personas que han fallecido, menores de edad con complicaciones y más de 600 personas que han sido evaluadas satisfactoriamente con criterio de afectación en el interés público. Entonces no nos queda otra cosa que conversar y seguir accionando a fin de evitar realmente esa precrición por un lado y por otro lado pues realmente que se nos haga una justicia real y de verdadera. Yo creo que la sala segunda y el propio pleno de la corte y la propia justicia está en deuda con la sociedad y especialmente con los afectados. Este año ya se va a cumplir 6 años, 6 años desde que el segundo tribunal llamó a juicio a las personas señaladas. Así es, 2010 al 2016, 17 de febrero pues se cumplen los 6 años, pero también se cumplen los 6 meses de que se terminó el fallo definitivo o no terminado pues en el mes de julio del 2016. Fue el 2010, febrero del 2010, a febrero del 2017 pues se cumplen los 6 años, pero para nosotros pues esto es sumamente preocupante y lo que nosotros vamos a hacer es accionar. Accionar porque no vamos a permitir burla, no vamos a permitir inmoralidad y lo que vamos a exigir puede ser una justicia y el fallo condenatorio a los responsables de este genocidio. Fallo en el que no están incluidas personas que ustedes esperaban que al final de la investigación también hubiesen sido... Fueron 27 que ya está la persona procesada, pero lo más... Hoy escuchábamos en estos días, pues el día del 9 de enero escuchábamos una declaración de la señora Yu Prado. Hay uno de los imputados que no ha sido llamado a audiencia, que es el señor Alexis Zuleta, como tiene el fuero del Parlacén, le corresponde al pleno de la sala de la Corte Suprema llamarlo y enjuiciarlo, cosa que no se ha hecho. Y por otro lado, de los 27 nada más terminó, es 11 fueron procesados, llamados. De esos 11 nada más hay 5 que fueron asumidos con responsabilidad y nosotros apelamos. Primero por el solicimiento que se le dio a los responsables con Linda Toma, el señor Pablo Solí, el señor René Luciani, por la condena ridícula de 12 meses que se le dio a Taylor, a Algandona, a Nerea Velasco y a la señora Castillo, y los 5 años a la señora Ángel de la Cruz. Pero hay 240 mil envases que destruyeron, 110 mil recetas, menores afectados, personas... El año pasado se nos murieron 20 personas. Eso lo ibas a preguntar. 20 personas se murieron el año pasado. Y ahí están las estadísticas. Entonces cada año mueren 20, 25 y al final nadie es responsable. Y por otro lado, por eso es que hemos tocado ventana, puerta a la presidencia de la República, porque también el Ministerio de Salud no ha jugado su rol que le corresponde. Desde la salida del doctor Terriente al doctor Mayo no ha asumido la responsabilidad en cuanto al llamado de la Comisión de Seguimiento y también en cuanto al llamado de la Comisión de Salud... ¿Eso cómo les afecta a los pacientes? Afecta bastante porque ahí están los 600 expedientes que tiene que ver esa Comisión Médica de Salud, que es Caja Ruiza y Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, esos son 600 personas que en este momento todavía están esperando ser evaluados y ser confirmados que fueron afectados. Así es, para que puede haber el derecho a la pensión. Son 600 pero que tienen que en el juego que está en el Ministerio Público que a través de la Fiscalía Especial que tiene que continuar con la evaluación. Y mientras eso no se da, entonces le corresponde a la Comisión de Salud, que es el Ministro de Salud que tiene que instalarla, que la conforman Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos hablando de 600 personas entre jóvenes, adultos y también niños. De todas las edades, de todas las edades y eso es la cosa que para nosotros nos preocupa. Y también está el tema de la Comisión de Seguimiento, que también es responsabilidad al Ministro de Salud, la cual la conforman ciente instancia y hasta la fecha no se ha dado. Lo que sí, nosotros hemos establecido una ruta de acciones y te comento que el día 24 vamos a estar en la Corte Suprema de Justicia, en horas de la tarde, para exigirle a esa instancia, para manifestarnos, para expresarle realmente primero nuestra malestar, nuestra incomodidad y sobre todo que hasta es doloroso ver la situación de los afectados, de las víctimas y de su entorno general, frente a un fallo que consideramos un fallo nefato, frente a la ausencia de justicia, frente a una serie de circunstancias que al final nos preocupa de sobremanera, dada la circunstancia y la característica. Y por otro lado, pues, también hacerle el llamado a la Presidencia de la República para también atender los problemas de materia social. La ley contempla cada dos años una revisión de la pensión, de un aumento de la pensión, cosa que no se ha hecho. Y por eso que también vamos a la Presidencia de la República. Pero el 24, Catalia, vamos a estar en la Corte Suprema de Justicia, de la cual hacemos el llamado a todas nuestras organizaciones, membresía a nivel nacional, a las organizaciones populares que nos acompañan y a la sociedad, pues, para evitar realmente la prescripción de este proceso que consideramos inhumano. ¿Ustedes habían hecho algunas diligencias ante organismos internacionales también? Por supuesto, ya recientemente le entregamos las últimas informaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación, videos y situaciones en las cuales estamos viviendo en estos momentos por 10 años. Lo que sé es cierto, Catalia, es que a la población panameña, a las autoridades del gobierno nacional, especialmente a la parte judicial, tocarse, ponerse la mano en el corazón y realmente ponerse en la situación de los afectados. Nosotros como víctimas, los que hoy sobreviven a esta tragedia y la circunstancia de un futuro insierta que nos espera a los menores de edad, son cosas, pues, bastante tristes y dolorosas. Y hoy, pues, vamos a reunirnos entre el curso de la mañana y vamos a dar un pronunciamiento porque vamos a estar la Junta Directiva Nacional, los presidentes capitulares a nivel nacional y todas las acciones que vamos a hacer aquí en adelante van a ser acciones de fuerza y acciones que de calle prácticamente porque es la única forma, la única manera de que las autoridades entiendan realmente que este proceso, este caso debe tratarse con suma importancia respetando los derechos humanos. 600 personas a la espera de que sus casos sean revisados y que sean declarados víctimas de este envenenamiento masivo. Conferencia de prensa, entonces, hoy. En el transcurso de la mañana vamos a ser a las 10 y media, vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a todos los pormenores realmente de las acciones, pero ya adelanto que el 24 vamos a estar en la Corte realmente para que, según el Tribunal de Justicia y el propio Pleno de la Corte, se produce correlación en este caso y evitar escándalos más bulla con relación a la pregreso de uno de este proceso. Es lamentable esta situación. Primero, el tema de las atenciones, el problema de los medicamentos, el problema del poco importe, el problema de la discriminación castana que se está dando en los centros de trabajo, en los centros hospitalarios, y ahí es la falta o la asencia de una política de Estado frente al tema precisamente de los afectados y frente al tema de la población en términos generales. Ninguna de estas personas pidió ser envenenada. Fueron en busca de salud a la Caja de Seguro Social y hoy viven este calvario que los ha llevado en esta peregrinar durante 10 largos años. Gracias, Gabriel Pascual, por acompañarnos. Muy pendiente entonces de las reuniones...